¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Juan Kai y en este vídeo os voy a enseñar un ejercicio que a los chicos les puede interesar un poco, pero que estoy seguro que a las chicas les va a interesar mucho más, ya que es un ejercicio para tonificar los glúteos. Así que vamos a ello. Para realizar este ejercicio no te hace falta ninguna equipación, lo único que tienes que hacer es acostarte en el suelo, esta es la primera posición, te acuestas, las rodillas arriba, luego con las manos, apoyas bien en el suelo y levantas la pelvis todo lo que puedas. Una vez que estés lo más arriba posible, levantas la pierna, una y levantas la otra, y dos, una y dos. No tengas prisa en hacer el movimiento. Tienes que tratar de quitar toda la inercia, controlar el movimiento lo máximo posible. Esto es lo que asegura que hagamos el movimiento correctamente y que el glúteo esté bien tonificado, ya que es lo que está trabajando en este ejercicio. Puedes hacerlo de esta manera alternada, o también empiezas por pierna. Una vez que ya lo tengas dominado, puedes hacerlo como más te guste. Con este ejercicio puedes hacer unas 15 veces por pierna, luego unas 4 series. Con eso te aseguro de que tendrás unos glúteos tonificados y recuerda hacerlo por lo menos una vez por semana. Así que practícalo y ya verás los cambios. ¡Gracias! ¡Gracias!